Yo os voy a contar algunas cositas. Bueno, ya sabéis que ahora mismo la política parlamentaria está muy convulsa, ¿no? Y que la política social pues está en horas muy bajas también. Y los movimientos sociales pues van a surgir como champiñones. Porque la situación pues se ha agravado con el tema de la pandemia. Esta plataforma apoyará cualquier colectivo social de trabajadores y trabajadoras que nos lo pida y que luche por la defensa y mejora de los salarios. Porque las reformas laborales ya sabéis que han deteriorado mucho los salarios. Las condiciones de trabajo y también su futuro como pensionistas. Estaremos con todos los movimientos sociales que se manifiesten porque no lo hacen porque sí. La gente cuando protesta por algo es. Los pensionistas llevamos en la calle bastante tiempo reivindicando nuestros derechos, los de nuestros hijos y los de nuestros nietos y nietas. Y vamos viendo que los problemas de la clase trabajadora crecen pues debido a esta pandemia. Y también a esas convulsiones políticas, esas guerras internas que se traen unos y otros. Los agentes sociales, comisiones obreras y UGT, presentes en el pacto de Toledo, ya negocian a espaldas de los trabajadores y pensionistas sus recomendaciones, las recomendaciones del pacto, en ese contubernio que es la mesa de diálogo. Los planes privados de empresa, llamados FSV en Euskadi, se ciernen sobre el sistema público como un gavilán sobre los polluelos. Igual, van a destrozar el sistema público de pensiones si se implantan y se generalizan en todo el Estado. Ahora ya tenemos algunas voces, además de la plataforma de Baracaldo, de otras plataformas dentro del movimiento pensionista, que ya están hablando de las EPSV o... Bueno, tiene un nombre muy curioso. Entidades de Previsión Social Voluntaria. Es un nombre que está... ¿Qué nombre está? Bueno, está buscada el término aposta, para que quede muy bonito. Pero en realidad, pues se podría decir que de obligatorias no son nada. Bueno, yo las denomino FIO, FIO, pero no me fío. Fondos de inversión obligatoria. Porque los están implantando como tal. Fondos de inversión obligatoria, con el salario, con parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es tremendo que los defensores de la clase trabajadora se hayan transformado en gestores de esta especulación. Las cúpulas, las cúpulas, eh, nunca nos vamos a meter con los trabajadores, porque están la mayoría de ellos desinformados. Muchos no saben lo que es una EPSV de empleo, no saben lo que es un plan privado de empresa, no lo saben. Bueno, estamos repartiendo por ahí un tríptico. Por favor, vosotros, la mayoría de los que estamos aquí, estos planes privados de empresa no nos van a afectar. Van a afectar al sistema público. Bueno, indirectamente puede que el día de mañana, cuando el sistema público de pensiones se quede en un sistema de subsistencia, que es lo que pretende, pues también nos afecte a muchos de los que estamos aquí en la plaza. Pero bueno, lo que quería decir es que estos, estas cúpulas sindicales, el AILA, en Euskadi, comisiones y UGT en el Estado, siguen copulando con los poderes financieros para promocionar esos fondos de inversión. Y además, y además, se rasgan las vestiduras cuando el señor Escriba aparece con una ocurrencia nueva. Por ejemplo, los 35 años de cotización. O otra más, el 8% de penalización anual para aquellas trabajadoras o trabajadores que por las circunstancias que sean, tengan que jubilarse anticipadamente. El 8% anual. No se ha quedado en el 6, que era lo que había entre el 6 y el 8. No, no, ha ido al máximo. Esa ocurrencia, los sindicatos se rasgan las vestiduras y aparentemente Escriba retrocede. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la reforma de pensiones del 2011 se queda como esta. Y es la que más daño ha hecho a muchos de los que estamos aquí en esta plaza y a todos los que vienen detrás. ¿Eh? ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! Es curioso que he llegado a oír en una radio a un secretario general de UGT, el Pepe Álvarez, incluso especular con realizar una huelga general. No sé qué pretenden. Hombre, gente en la calle van a tener, porque con todos los millones de panos que hay y con la precariedad laboral que hay, una huelga general arrastrarían a millones, a millones de gente. ¿Eh? Y además, hombre, una huelga general es una cosa muy seria. Pues nada, nos cargamos este gobierno que no está haciendo mucho de lo que estamos pidiendo y que entre la FAES, ¿eh? Que entre, porque claro, el amigo Fidalgo ya parece que dejó algunas semillas, algunas buenas semillas cuando se fue. A alguno igual no le gusta, ¿eh? Ya, pero es igual. Bien dicho. Bien dicho.